Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios me las bendiga a todas ustedes. Es de hoy, es temprano gente, ya nos vamos. Este, supuestamente hoy abren una de las segundas que queda en un pueblito cercano de aquí donde nosotros, dejen que ando apagando aquí la tele y todo. Asegurándome, ustedes saben de que, asegurándome de que todo, ando con mi teléfono, me voy a llevar mi otra cámara, quiero empezar a grabar con esa cámara, porque mi teléfono les dije que me anda fallando, ¿verdad? Miren cómo va esta caja, necesito acomodar bien todo esto. Ay chicas, le digo a mi esposo, mi casa está, hoy no fui, yo no fui a trabajar hoy día, este, hablé que no iba a ir, mi esposo hoy descansa, hoy nos vamos los dos. Este, gracias a Dios. Baby, you got the sauce? Y pues ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos, este, mi esposo se andaba comiendo una cherry, no desayunamos, pero si tomamos, si tomamos café, eso sí, tomamos café, y mi esposo se levantó a hacer cafecito ahora chicas, este, porque él se levantó temprano. No, miren, yo anoche, nos quedamos dormidos como eso de las nueve, y mi esposo se levantó, yo creo que no sé, ni como a las seis de la mañana, yo creo, y yo me desperté a las ocho de la mañana, así es que dormí. Y me tomé una pastilla, y le digo a mi esposo, una de esas half de para dormir, y le digo, hoy sí quiero dormir, le dije yo, y me dormí, me dormí. Oh, I need to grab this. Oh my gosh, I need the key again, baby. I need a memory card. Miren, como les digo que quiero llevar mi otra cámara, me puse a cargarla temprano chicas, espérenme, ahorita les hablo. Cuando yo se estaba aquí, yo quería grabar con esta cámara, esta es mi primera cámara chicas, con la que yo empecé a grabar videos, también es una Canon, y yo la comparo ahora a, con la cámara que tengo ahora, y es totalmente diferente chicas. Entonces, quiero ver si le arreglo lo de los settings, porque les digo, mi teléfono me está molestando, me tira como una, como una luz. Ah, no sé qué tiene aquí, dice. Y solo tengo 30 minutos, me cargó. Entonces, quiero arreglar, miren, así es la camarita, esto se lo puedo voltear, donde uno se ve, y quiero ver si, si le puedo arreglar eso de la luz, llevo mi mochila. Hoy no les mostré lo que llevo, yo sé que a ustedes les gusta que les enseñe lo que llevo, ahorita les muestro. Miren, me puse, esta es una de las blusitas de Che In, mi chamarrita porque está fresco, y estos pantalones que siempre me gustan, y mis tenisitos. Llevo mi mochila también, esto es lo que, lo que llevo puesto el día de hoy, no es nada de otro mundo, eso sí me maquillé un poquitito. Ay, chicas, les tengo que comentar que me puse una de esas para las ojeras, cuando llegue se las voy a mostrar, están caras, pero valen la pena, valen la pena. Miren, cómo se ve allá, Dios mío, la, la de esta, la caja, chicas. Pero bueno, vámonos, pues hoy sí, vámonos, llevo la mochilita, mi Michael Kors, que está bien cómoda, me gustan estas blusas, chicas. Qué cómodas están, también me llegaron más cosas de Che In, que les voy a hacer un videíto también de lo que me llegó. Ya nos vamos, chicas, este, oh, no hay miedo, no hay miedo. Mire, mi esposo ya me lo acomodó, dice él, a los, para que no se vea tan brilloso. ¿Estás cansado? Sí. Está cansado, pero te dormís mucho, tío. Él durmió mucho, luego que nos quedamos dormidos como a las nueve. Ahorita estoy grabando con el teléfono, pero ya me lo acomodó esto, mi esposo, ya acomodé esto de aquí también, para que no, para que no tiemble. ¿Quieres comprar algo antes? ¿Antes? ¿Quieres comer? No sé. No me importa. No me importa. No me importa, le digo que se quiere agarrar algo, dice. Como comida, baby, ¿podríamos ver las ruedas antes? Mira, hagamos eso. No, es un TPMS, es porque no tenía el señal, no me decía que es tan bajo. Bueno, puedes ver, ¿dónde está la cosa? Check en tu puerta. Voy a ver en el. Mira. No, en este lado. Yo puedo ver, oh, ahí hay uno aquí. Sí. Voy a ver. Tengo, mi carro tiene una luz que es TPMS, es el TPMS, algo así, no sé, pero esa luz es, yo estaba viendo y es de las llantas, entonces le pregunté a mi esposo que quería decir eso y me dice que sí, que es alguna conexión automáticamente de algún circuito o algo, algo así, me dijo. Y le dije ahorita, checa las llantas, a ver si están bien del aire que tienen, porque ya tengo días de estar trayendo esa luz en el carro. Mi carro, chicas, yo no sé también si les había dicho, mi carro, bendito Dios, desde que yo fui a Honduras, mi carro ya se terminó de pagar, ya nos están haciendo pagos aquí en mi carro. Gloria a Dios. ¿Qué? No, I think it's here, under the seat. Yeah, it's right here. Mi esposo también me compró un motorcito, chicas, que eso es para, imagínense, un motorcito para echarle aire, aire, aire a las llantas. Está fresco hoy. Y este, y eso es. Yes. It's already too late. Too late. Too late. You did it there. Hold on. Miren, este cable se conecta aquí donde tú cargas el teléfono y oiga, se le echa aire a la llanta. Y eso es, yo les voy a dar a ustedes, si tienen carros, cómprense uno de esos en Amazon. Hay de varios precios, mi gente, de estos motorcitos y son por cualquier emergencia que ustedes tengan, de verdad que te salva muchísimo eso. Así que yo les recomiendo uno de esos motores para que le echen llanta. Una vez me acuerdo que me pasó lo mismo y en el freeway. Y la llanta estaba baja y le puse aire con eso, chicas, de verdad que es buenísimo. Cuando yo también recién movidos aquí, me iba a trabajar hasta Washington y siempre me estaba dando problemas mi llanta. Hasta que llegó un punto, pues claro que tuvimos que comprarle llantas nuevas. Pero de verdad que ese motorcito para echarle aire te enseña, trae luz, te enseña también la temperatura o lo alto, cuanto le pones de aire a tu llanta. Así que son buenísimos. Yo me acuerdo que una vez también le mandé uno a Francisco y regresaron algo y lo que regresaron fue eso en vez de lo otro que querían mandar una aspiradora. Así es que perdieron eso ellos y eso se tuvo que haber reclamado a Amazon, pero bueno, ni modo. Este, pues mi esposo ahorita está, eso es lo que está haciendo, checando allí. Aquí son las 10 de la mañana. Le dije a mi esposo, si vamos a ir allá a la segunda, hay que irnos temprano. Los guantes, chicas, no tenemos guantes, no hay en las tiendas. Y este, pero si traemos las mascarillas, eso si traemos mascarillas. Y venimos solamente con cafecito. Venimos solamente con café. Solo era una llanta la que venía baja. Eso yo siempre lo cargo conmigo. Yo también me compré un equipo de, cual de emergencia o algo en el carro. Eso lo traigo también yo en el carro. Me acuerdo que lo agarré en descuento por 5 dólares en la otra Walmart donde yo trabajaba. Pero bueno, hoy sí nos vamos. Gracias, chicas. Aquí, dame eso. ¿Quieres comer algo, bebé? ¿Como un sándwich o algo? Sí. Vamos a ir agarrarnos un sándwichito ahorita. Oh, el grado es muy bonito. ¿Qué es el verde? Sí. La yarda se ve tan bonita, bien verde. Ya empezó a temblar esto, ya veo. Ya lo veo que va temblando. Pues bueno, la voy a dejar, mi gente, porque no quiero ir agarrando esto. La chicamos en un ratito. Bye. La chicamos en un ratito. 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 ¡Gracias por ver! 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 Ve muy bien ahí, pero es esta de, a ver, Peter Thomas. Es así y, miren, trae su propia cucharita. A ver, de aquí lo levantas y así es como vienen. Son buenísimas, mi gente. A ver, ahí. Muy, muy buenas, les digo. A mí me ayudó. Aparte que te deja, se siente como te deja la piel de humectada. Súper buena, de verdad. Vienen, ya no hice cuándo. Vienen, ay, Dios mío. No la encuentro cuantas traen, chicas. Pero vienen en su propia cajita. Así que estas yo me las encargué por la página de Macy's. Porque una muchacha las había recomendado mucho. Pues mi cabello, mi gente, les digo. El shampoo, siento que me está cayendo muy bien. Me está fortaleciendo más el cabello. De verdad que ya quiero mi cabello largo, mi gente. Ya lo quiero. Lo siento, de verdad, mi gente. Se siente. Eso sí que me dijo ya que se me iba a caer también. Eso sí, mi cabello todo el tiempo se me ha caído. Yo tengo mucho pelo. Voy a irme a hacer algo de desayunar, chicas. Ya tengo hambre. No he comido. Así es que voy a desayunar. Gracias a todas por estar aquí. A rato vamos a ir con mi esposo porque tiene que ir a regresar. Las partes estas, cuando están trabajando en los carros, que los ponen ahí para levantar el carro, cuando se meten a trabajar abajo en los carros, esos salieron con recall. No sé cómo es eso en español, pero el caso es que tienen que regresarlo porque están malos. No soportan, pueden matar a cualquier persona si se meten. Y saben que a mí me daba un miedo cuando mi esposo estaba trabajando en esos carros. Como ese carro verde, él lo hizo utilizando esas bases que son de fierro, pero que para que puedas levantar el carro. Así es que a mí me daba un miedo, de verdad, cuando él estaba abajo de ese carro. Y ahora me dicen, mira, se puede haber muerto, pero Dios que es grande, mi gente. Gloria a Dios que cuida a sus hijos. Y le digo, Gloria a Dios que no le pasó nada de eso. Y yo lo estaba probando y se estaba deslizando. Así es que lo va a ir a regresar. Le van a dar crédito de la tienda. Así es que cerca de ahí está lo que es la dólar. Ando buscando unas jarritas que son nuevas en la dólar. Aquí donde yo vivo cerca no lo hay. Todas las cosas también que les mostré en el otro canal de la tienda del dólar. La mayoría de esas cositas se las mandé a mis hermanas, chicas. O también cuando yo compro así. Me gusta comprar así porque cuando me compran por medio de Pachmark. A mí siempre me gusta mandarles un obsequito pequeño. Y aparte también una tarjeta. Eso yo lo hago desde un inicio que empecé a vender Pachmark. Y la primera persona que me compró a mí fue una americana. Y ella muy alegre me contestó. Diciéndome que muchas gracias por el obsequio que le había hecho. Así es que siempre, no sé, siempre me gusta hacerlo. Bueno, es como, sé que es algo pequeño. Pero es algo que lo hago con mucho cariño. Porque de verdad que me están comprando. A mí eso ya es una gran, una gran ayuda. Así es que muchísimas gracias a ustedes también. Que siempre pues están comprando por medio de ahí. Les voy a poner más cosas. Ténganme paciencia que no lo he hecho. Pero me he descansado todos estos días, mi gente. Porque de verdad lo he necesitado. He necesitado descanso. Uno se estresa. No, no crea mi gente que esto de hacer videos es fácil. No es fácil cuando tenemos. Bueno, para mí que ya tengo los dos canales. Y para mí de verdad que es. Con el trabajo, con la casa. A veces te estresas. Para querer tener contenido también en el canal. Sin necesidad de estar gastando tanto. Porque créanme que se gasta, mi gente. Créanme que se gasta. Yo he comprado cosas, chicas. Que si ustedes ven ahí todo eso. Que se ve atrás. Bueno, es el papel sanitario. Y todo eso que está en la cama de yo. Yo sé, ella se enoja porque está todo eso ahí. Y este, pero no tengo pues otro lugar. Lo tenía en el garage, pero los niños vieron que un hombre se saltó a la cerca. Y nosotros en ese tiempo, cuando empezaba todo esto de la locura del papel de baño. Nosotros teníamos todo eso en el garage. Y está en la puerta también atrás en el garage. Y aparte las otras puertas. Y dice que cuando él salió por el garage. Miró que el hombre iba corriendo, saltándose a la cerca. Y le digo, esto fue porque han de haber visto, le dije yo. El papel de baño. O porque yo tenía también este, mucha agua. Allí en el garage teníamos mucha agua. Entonces todo eso lo tuvimos que traer. Y pues yo estuve poniendo pues todo esto acá. Aquí tengo mi mesa. Metí en las luces. Porque en este cuarto ahorita no hay nadie en este cuarto. Entonces la Yose ya se quiere venir. Esperemos que todo esto pues ya se arregle. Porque muchas me han preguntado por ella. Si se va a venir mi chica. Se va a venir a vivir conmigo una vez más. Si Dios así lo permite. Ya se va a venir a vivir acá. Y espero que pues que sea más tiempo. Porque todo esto de estar viajando y viajando. Es mucho dinero en boleto. Pero bueno, las voy a dejar. Ya platicamos un ratitito. Bueno, este, les cuento que a mi papá le compré sus calzones. Como nosotros decimos. Y me dijo que esos estaban muy pequeños. Y ahorita no están cambiando en la Walmart. Así que voy a tener que comprar otros. Y esperar hasta que regresen las cosas. O lo que les estaba diciendo también. Que aquí. De cada pago que yo he tenido. Mi gente me he comprado. Yo no sé si me veo borrosa o qué. Ahí, vamos a ver ahí. Les digo, de cada cosa que yo he comprado, chicas. Perdón. Cada vez que cobro algo en YouTube. O cuando cobro también de mi trabajo. O con mi esposo. Porque esas no son las cuentas. He logrado comprarme cosillas así por medio de Amazon. Y les voy a hacer un video. Porque si imaginan si todo esto lo compramos de una vez. Aunque yo no me voy a comprar cosas caras. Ustedes bien saben. Siempre algo que sea bonito. Y que sea económico. Y les quiero hacer esos videos a ustedes. Así es que también esperen muy pronto todos esos videos. Si Dios así lo permite. A lo mejor ya es entonces. Ya Dios nos ha dado nuestra casita. Vamos a ver. Seguimos orando por eso. Así es que muchísimas gracias también a ustedes. Que siguen orando. Las quiero mucho. Vamos a desayunar porque ya tengo hambre. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 No les había saludado ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo alumbra esto? que les iba a decir tras que llegamos de allá yo me puse a editar chicas videos para ponerle vlogs y también para ponerles video para el otro canal pues yo vine a cocinar y también cocine unos elotes miren tengo elotitos me voy a comer uno ahorita yo ando guardando bollas yo los guardo chicas los cocino perdón con con margarina ay que ricos quedan margarina y sal y esto es todo lo que le pongo que creen que necesito también volver a acomodar las cosas de arriba dice Wendy mi hermana que como tengo paciencia para estar armando y desarmando esa caja que les voy a mandar como ven ustedes ay ando guardando mis trastes ando terminando de lavar porque lave ropa de cama chicas ando de lavando toda la ropa de cama este mi esposo quería ir a la walmart también pero yo creo que ya no va a ir este anda anda cansado mañana tiene que trabajar también ay me duele la mano esta pesado esto miren chicas el gran morete que ando aquí si lo ven en el trabajo de andar levantando cosas pesadas y todo eso de eso me me pasa eso este saben que me llegaron unos collares yo les había dicho verdad que encargué unos collares en amazon están bien bonitos así muy estilo farmhouse y los quiero para la cocina para mi cocina viene mi esposo bromeando viene caminando bien chistoso como sabe que ando grabando miren no fuimos chicas solamente fuimos allí mi esposo que fue a regresar las partes desde el carro y yo fui allí a la a la dólar que estaba allí cerca porque yo quiero han sacado una de esas jarras como las que ponemos esas jarras blancas donde ponemos los como cucharones o ponemos flores y yo miré un video de una muchacha que ella estaba enseñando esas jarras están bien bonitas son pequeñas pero están bien bonitas y ella las compró en la tienda del dólar pero yo fui ya fui a la tienda de aquí que está cerca de mi casa y fuimos a esa otra que estaba por donde fue mi esposo a esa tienda y no hay en esa dólar de ahí no había nada mi gente no había nada este miren mandé muchos a mis hermanas ya quedé con con pocos también de los de los cucharones miren mi esposo anda haciendo aquí de las suyas bromeando como sabe que ando grabando miren ayer compré hasta piñas saben que valen las piñas 2.50 ahorita están en rebaja están muy bien ay ahora maté dos moscas pero moscas horribles asquerosas a mi me dan un asco esas moscas chicas maté una por aquí por el palito de limón y otra que andan allá en la ventana grande ya las maté miren como he abierto mis cortinas chicas porque no ha hecho nada de sol bueno si hizo ahora en la tarde si hizo sol pero a mi me gusta tras que me levanté una mañana ustedes saben abrir mis ventanas este para que entre la luz del sol y pues hoy en la mañana no había nada de sol y pues yo me levanté amarrando todo amarré incluso hasta las de la sala voy a irme a limpiar mi cara también pero me quiero comer unos gelotes y quiero agua también quiero agua tengo una sed quiero agarrarme estas uñas porque estas uñas ya andan feas miren ya andan feas entonces quiero quiero mandarles estos a mis hermanas entonces a lo mejor las mande este esos a ellas hi baby why you don't say hi what you mean no son las van a ser las 7 de la noche yo a esta hora no me gusta comer pero como es elote me voy a comer un elote un elotito porque es que también miren estoy esperando de todas maneras yo mañana no trabajo pero estoy esperando esto lo voy a envolver en papel aluminio estoy esperando que me salga mi ropa de la cama porque yo tengo este ropa en la secadora y es la ropa de la cama que estuve lavando miren ando ya guardando chicas mis miren miren estos yo los compre en la amazon creo que valen 10 dólares el par tengo dos también por allá y estos miren están bien bonitos y a mi me gusta para estarlos amarrando aquí yo ya voy a cerrar todo cuando miren cuando me vean ustedes cerrando aquí todo es seña de que yo ya me voy ya voy buscando la cama como una gallina yo les digo a ustedes este y yo soy bien gallina bien bien gallina chicas aunque déjenme decirles que todos estos días yo me he estado acostando tarde miren les voy a mostrar algo que compre que se los iba a enseñar ya rato vámonos aquí más a la sombrita miren a la sombrita a la luz miren chicas este vaso a ver ahí está mejor miren que bonito es para el café y trae la jota y con las flores y con ese color que a mi me gusta está bien bonito eso lo compramos en la tienda que se llama Fred Meyer donde fuimos a comprar verdura dios mío esas bananas se me están pasando a mi de madura chicas no voy a poner aquí arriba porque allá no me caben los vasos y tengo sed también tengo sed voy a ir a tomar un poquito de agua voy a ir a traer mi vaso porque mi vaso lo tengo en un vaso que tengo en el cuarto pero mi gente yo me voy a despedir porque no sé que tan largo vaya este video muchísimas gracias porque nos acompañaron este hoy en día les voy a enseñar cómo va la caja más o menos miren ya está llena esa caja ya está llena mi esposo le trajo dulces a mi papá y le compró estos que son sugar free y también le compró de caramelo y de caramelo con chocolate y le trajo de estos chocolates que cuando como cuando se le baja el azúcar y todo eso voy a cerrar estas cortinas miren mis flores ayer las anduve regando las anduve regando ayer van bien bonitas me he puesto aquí toda la sombría de allá afuera porque este como ha estado siendo mucho aire ya tiene miedo que el aire vaya a quebrarle su su sombría chicas y a esa sombría le salió como por 50 dólares ahí en esa tienda miren como se ve de oscuro que se llama Fred Meyer este miren quiero ver si Dios quiere si la otra semana pinto la chimenea en blanco porque ganaron ustedes ganaron ustedes me dijeron que la dejara en color blanco miren la ve la cobijita de la la cobija de ahí de la de la sala y también vamos a poner estas luces porque les voy a enseñar los collares que estuve comprando en Amazon miren son de estos salen mejor mi gente que comprar porque yo compré de estas perlitas de madera o bolitas de madera las compré en la Joanne y me costaron como 8 dólares y salen muy caras salen muy caras porque estos todo esto me costó digamos que 12 dólares miren viene así de largo vamos a voltearlas aquí mejor así están de largo y vienen dos de estos así miren vienen dos miren dos de ellos y este otro grandote que está bonito para ponerlo en las bandejas o en así en la cocina esta las quiero para la cocina y esta para ponerlos en una bandeja así es que voy a tratar de dejarles el link a ustedes por si están interesadas están bien bonitas y para decorar en la cocina es que yo las quiero pero bueno hoy sí hoy sí me despido muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron hoy en día Dios me las bendiga besotes muchísimas bendiciones abrazos de oso y si Dios quiere mi gente nos vemos en un próximo video pero no se vayan por favor sin antes dejarme sus deditos arriba bye